El pueblo está de luto, el mundo, yo particularmente de luto, lo lamento. La verdad es que lo lamento y como yo seguro todo el pueblo de Cuba lo lamenta. Le debo esta revolución todo, yo soy médico y me gradué con esa revolución, me gradué gracias al 59, gracias al Moncada, gracias al 30 de noviembre, gracias al desembarco, gracias a todas estas cuestiones, es que hoy estamos acá precisamente graduados todos con un título universitario que en otras circunstancias no hubiésemos podido. ¿Por qué? Porque hubiésemos tenido que coger el tiempo para trabajar, para mantener familia como le pasaron a mis abuelos que por ejemplo, por lo menos se quedaron en tercer grado, quinto grado, porque tuvieron que mantener familias completas y hubiese sucedido a mí igual o similar, porque tampoco soy una familia con grandes recursos como para pagar una universidad. Ha sido nuestro líder, ha sido nuestro guía, ha sido nuestro padre, entonces nosotros, nuestro sentido pésame a la familia y con mucho dolor y amor vamos a cumplir una misión en nombre de él para sacar nuestra revolución, nuestro país adelante, como médico, como enfermería, dando el paso adelante siempre y cumpliéndole su voluntad y su legado. Seguiremos su ejemplo y seguiremos luchando y hasta la victoria siempre. ¡Gracias!